Después de la escuela, la acompañé hasta su casa. Fuimos por el parque. Allí la invité a comer unos choc-choc. Ella quiso pagarme el suyo, pero yo me porté como un caballero. Lo pasamos tan a gusto. La dejé en su casa y quedamos a sembrarnos al otro día. Me fui tan contento a comprar dos choc-choc de su yard para mañana. Choc-choc de su yard. ¡Gracias!